... generar visitas hacia México. Entonces, cada quien creo que va a tener que tomar un rol, una responsabilidad, pero yo creo que tengamos mucho cuidado cuando en nuestra franqueza, en nuestra apertura, estemos usando información que nos la acaban aplicando en contra. Cabe resaltar que el Departamento de Estados Unidos denuncia que ciudadanos estadounidenses han sido víctimas de crímenes violentos como homicidios, secuestros, asaltos o robo de vehículos por parte de grupos delictivos de varios estados de México. Conjuntamente, existen enfrentamientos armados entre bandas criminales o contra las autoridades mexicanas en las calles y durante el día. Pero esa es la situación que actualmente, bueno, simplemente el secretario de Turismo Federal dijo que se hable bien de México y que también parece ser una estrategia de mercadotecnia por parte de Estados Unidos para que ya no se visite a lo que es este país. Esa es la información desde Puerto Vallarta. Para no poner el ejemplo de Puerto Vallarta, hay que decir que hay que voltear a Acapulco, otro bello puerto de cómo ha bajado el turismo internacional y no es porque los mexicanos digamos que esté muy mal, como dice el secretario que hace la sugerencia, es porque así está la información, así están los hechos y la violencia ahí queda. Entonces, bueno, también está dicho por la información que hay más de 30 mil desaparecidos en este país y que esto viene contabilizándose desde la administración de Felipe Calderón hasta la actual de Enrique Peña Nieto. Solo información, nada más, Brenda. Así es, en efecto, no se tienen que minimizar los hechos que se han suscitado en todo lo que es el país, pero simplemente también hay que resaltar también los lugares en donde efectivamente está más falta la delincuencia y se puede ver y se puede percibir también por parte de los turistas que llegan a los vecinos turísticos simplemente a visitar a México y que en ocasiones, bueno, ellos han señalado que el país es bastante seguro, pero sí hay esos focos rojos en ciertos estados. Tenemos muchos, muchos focos rojos. Un abrazo, querida Brenda. Muy buenas tardes. Más información con nuestro compañero Julio Ríos. ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Belén. Pues mi jaloneo, mi intromisión en la elección del nuevo presidente del Supremo Tribunal de Justicia es lo que promete al menos el titular interino del Poder Judicial, Félix Padilla Lozano, el magistrado, pues recordó que ya este jueves se va a realizar esta elección. Son al menos tres tiradores quienes buscan la silla para la presidencia del Supremo Tribunal de Justicia y pues Félix Padilla se pronunció por un candidato de unidad como lo más sensato. para que no se divida al Supremo Tribunal. Escuchemos lo que dijo el magistrado Félix Padilla. En el Poder Judicial no hay jaloneos. En el Poder Judicial hay democracia. En el Poder Judicial tenemos un grado de madurez para poder elegir a nuestro candidato. Otros años, a estas alturas, había dos o tres candidatos y llegado el día de la elección surgía un voto, digo, un candidato de unidad. Yo tengo la esperanza que así lo sea. De no ser así, si hay dos o tres candidatos, bienvenida sea la democracia. ¿Hoy cuántos hay, magistrado? Se aseguró que no va a introducir el Poder Judicial en esta elección y explicó que la imagen del Poder Judicial sigue intacta porque son cientos y cientos de hombres y mujeres los que trabajan de forma entregada por el bien de Jalisco, así lo dijo Félix Padilla, y no se trata de lo que haya hecho o deshecho un solo hombre. Entonces, escuchamos de nuevo al magistrado Félix Padilla hablando un poco de lo que será esta elección y la dinámica que se tendrá. El día de mañana se instaura a las 10 en punto. Estaremos ya los 33 magistrados sentados y a través de un ánfora depositaremos cada uno nuestro voto. Pero quien presidirá la sesión no será un servidor, ya que por ley orgánica es el decano. En este caso correspondo al magistrado Esteban de la Asunción, Robles Chávez, presidir esta sesión de elección de quien regirá los próximos dos años al Supremo Tribunal de Justicia. ¿Qué sesión publica? Los aspirantes que se mencionan de forma extraoficial son los magistrados Arcelia García Cáceres, Ricardo Juro Esteves y Lucía Padilla Hernández. Se hablaba también de Carlos Raúl Acosta, coronero, pero pues al parecer ya habría desistido de sus intenciones. Ahí fue los detalles de esta sesión para el día de mañana. Otro tema que tiene que ver con el poder judicial, pues es el de la huelga que se llevó a cabo el día de ayer. Pero pues ya se restablecieron las actividades en todos los juzgados del Estado, no solo en la ciudad judicial, sino también en diferentes partidos del interior. Y pues señala a Félix Padilla que ya comenzaron a fluir los pagos nuevos de un depósito de 63 millones de pesos por parte del Poder Ejecutivo, un apoyo extraordinario. Escuchamos de nuevo a Félix Padilla. Lo que logramos fue ya otorgarle el recurso a todos los trabajadores, un recurso justo, por lo tanto ya todos trabajando. Se hablaba de más de 70 millones de pesos, finalmente ¿cuánto fue lo que se requirió? La cifra no la tengo exacta, pero era alrededor de 63. Yo ayer mencioné que una cifra cerrada a 70. A últimas fechas no sé cuánto sería la cantidad. Lo importante ya es cubrir lo que es la prima vacacional, lo que es el aguinaldo y el treciavo mes. Una justa recompensa para los trabajadores. Sin embargo, pues esto sería apenas un mejoralito, ya que el año próximo el Poder Judicial volverá a estar en crisis, por lo cual insisten en que les asignen 1.190 millones de pesos para el 2017. Escuchamos de nuevo a Félix Padilla. Esperemos que el Congreso sea sensible y entienda que el próximo año el Poder Judicial necesita seguir creciendo. Tenemos la, ¿qué se puede decir?, como la posibilidad o la promesa inclusive de los señores diputados de poder contar ya con la Hacienda Judicial y el presupuesto constitucional. Ojalá sea adecuado en un porcentaje pertinente y con ello ya lograr ahora sí la independencia y poder crecer como requiere el Poder Judicial. Pues también los temas de los que habló el magistrado Padilla en esta amplia entrevista, el reporte. Bueno, pues seguiremos pendientes. Lo cierto es que también ya están en la víspera de irse de vacaciones, así que, bueno, pues más acumulación de trabajo, ¿no?, que de por sí ya tienen. Sí, efectivamente, pues ya mañana todo estará listo a las 10 de la mañana para esta sesión. Generalmente no son muy kilométricas. Resuelven pronto los magistrados que ya han estado haciendo su cabindeo y seguramente pues ya habrá este asunto. Gracias, Julio. Gracias. Muy buenas tardes. Ya de irnos a la pausa, le decíamos al inicio de este espacio una buena noticia para quienes esperaban que los legisladores se pronunciaran en torno a la legalización del consumo de la marihuana con fines terapéuticos. Finalmente ayer el Senado lo aprobó en ese sentido. Habrá que esperar, ¿qué dicen los diputados? Lo cierto es que hoy ya se han dado a conocer algunos de los lineamientos que se espera rijan una vez que se legaliza el consumo de la marihuana con fines terapéuticos. Y mira, hay un punto que no queda del todo claro. Dice el punto número 7, la siembra, cultivo o cosecha de plantas de marihuana será legal cuando sea con fines médicos y científicos en los términos y condiciones de la autorización que emita. El Ejecutivo Federal habrá que revisarlos porque cualquiera puede, podría argumentar que está sembrando marihuana con fines terapéuticos y quizá la comercialice en otro sentido. Veremos finalmente qué dicen los legisladores sobre este punto. Vamos a una pausa. Usted no se vaya, regresamos con mucho más. Esta es la segunda emisión de Señal Informativa. Estás viendo Señal Informativa en Misión Vespertina. Encontraste deportes. Porque tú lo pediste. Ahora nuestra barra deportiva más temprano, a las 7 de la noche. Los lunes y jueves, los mejores cronistas del balompié se reúnen para discutir de lo que aconteció durante la última jornada en Fútbol con Garra, totalmente en vivo. Los martes te esperamos para hablar del deporte universitario en Amores Leones. Los miércoles, lo relevante, pero también lo irrelevante del mundo deportivo. se comenta desde un punto de vista que se genera en las gradas. La Tribunera, en vivo, y la verdadera cara del deporte. Está en Minuto 44, todos los viernes. Los mejores programas deportivos están en La Señal de Todos, en el mismo horario, 7 de la noche. ¿Tras? No, no pasa nada. Te hubieras esperado. Te hubieras usado con dos. ¿Cómo es un año? No es normal. Y creo que la inyección es... Ahí. No, no pasa nada. Cuidarte es más fácil. Es tu vida. Es tu futuro. Hazlo seguro. Gobierno de la República. No te quedes fuera. Si cumpliste 18, es momento de sacar tu INE y participar en las decisiones del país. Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral. INE. Hay un canal en el occidente de México que no es común. Una señal que se produce con el alma. Donde encuentras una programación única de lo que siempre has visto. A lo extraordinario. Encontraste Canal 44. La señal de todos. Los con 32 es el momento de dar salida a alguno de los mensajes de ustedes. Muchísimas gracias. Conoce las formas de hacer contacto sobre los temas que usted guste poner sobre la mesa y además el que hoy le estamos poniendo a su consideración. La abogada Lila Castillo dice, ¿por qué siguen sin respetar el reglamento municipal? Lo maneja como pregunta. Dice, o lo desconocen. Y la pregunta es dirigida directamente para también la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan. Quienes evidentemente por las imágenes pues desconocen el reglamento o les vale un cacahuate dicho reglamento. También dice la misma abogada, dirigiéndose también a las autoridades de Zapopan, haciendo una pregunta. Y la ciclovía de la lateral periférico norte, ¿cuándo recibirá su atención? Por cierto, es una ciclovía que hemos recibido varios comentarios en el sentido de que necesita una muy buena manita de gato. También gracias a los amigos de redes, redes sociales de la CEMADEF, quienes hacen contacto con esta servidora y mandan imágenes. Y también el tema que dice anticontingencia atmosférica, se encuentra en fase 1, que significa por parte de la CEMADEF y también de la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente. Fase 1, personal de esta Procuraduría realiza inspecciones a industrias, bancos de material y rellenos sanitarios, contingencia ambiental para que lo tome en cuenta. Y además el señor Jim, en torno a la pregunta que hoy hacemos, dice, Josefina, ¿está Jalisco preparado para recibir a 10 mil migrantes? Dice, bueno, la respuesta está a la vista, está en las calles, allí están los franeleros o los limpia parabrisas que no tienen un trabajo productivo. Su presencia es una denuncia cotidiana de la imposibilidad de darles una colocación digna, como entonces podría darle acomodo a 10 mil inmigrantes indocumentados. Muchísimas gracias a todas y todos por su participación. Avanzamos, hay más información. Gladiola Madera en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Gladiola? Te saludamos desde Autlan. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Les informo que el tema de contaminación del río Ayuquila ha estado en la agenda en los municipios que integran la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente, la gira, durante este dos mil dieciséis. A poco más de dos semanas de que finalice el año, el presidente municipal del gruyo, Jesús Chagoyán Hernández, señaló que durante este año se ha trabajado de manera prioritaria en los temas de ecología, y al ser cuestionado sobre las acciones a tomar respecto a la contaminación del río, señaló que la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales es un proyecto que se debe desarrollar en este dos mil diecisiete, puesto que estuvo en agenda durante este año, pero no se pudo concretar a falta de recursos. Escuchemos lo que comentó. Estamos trabajando junto con Gira, junto con la Junta Intermunicipal y con los once municipios que conforman lo que es la cuenca, y que nosotros estamos con esperanza de que el gobierno federal o estatal nos hacía un recurso para una planta de tratamiento de aguas residuales de tipo autosustentable, que es a base de luz solar, pero la inversión es de 100 millones de pesos y es donde con el problema de crisis económica está atorado el tema. Lo estamos trabajando en el dos mil dieciséis, pero dado los acuerdos, inclusive con el gobierno del estado de Aristóteles Sandoval Díaz, no nos ha soltado el recurso, el estado ya ha aprobado un convenio y que estamos en espera precisamente más de que suelten el recurso. Sobre este tema, el doctor Luis Manuel Martínez Rivera, profesor investigador del Departamento de Ecología y Recursos Naturales del Centro Universitario de la Costa Sur, señaló que son precisamente Autlán y El Grullo los dos municipios de la cuenca que más contaminantes vierten en el río. Autlán desecha alrededor de 120 litros por segundo de aguas residuales provenientes de la zona urbana, en las que se incluyen los de los rastros municipales, y El Grullo, por su parte, en un segundo lugar, genera desechos con una descarga de 60 litros por segundo de aguas residuales. Escuchemos lo que comentó Manuel Martínez Rivera. Aquí en el estado de Jalisco, en la parte de la cuenca, se encuentra prácticamente ningún municipio tiene un buen sistema de tratamiento. Hay pocos comunes de Tula que están funcionando con sistema de tratamiento, pero aún tienen problemas porque los rastros municipales lo descargan a la planta del tratamiento, y eso hace que se afecte la planta. Entonces, eso es muy complicado. Entonces, prácticamente en todos los demás municipios, los sistemas de tratamiento que se habían construido ya están fuera de operación, y hay municipios todavía que no cuentan con un sistema adecuado dentro de la gira. Entonces, todas las descargas se siguen yendo directamente al río, afectando las condiciones del río en salud pública y en términos de la biodiversidad que vive ahí. Bueno, lamentablemente perdimos el contacto, la comunicación con nuestra compañera Ladiola Madera, quien nos estaba reportando desde el municipio de Autlán. Prácticamente estaba concluyendo ya su reporte, así que le agradecemos por supuesto esta información, y también, como siempre, aprovechamos para enviar un saludo a nuestra audiencia en el municipio de Autlán. Nos siguen a través de Radio Universidad de Guadalajara. Avanzamos, vamos a una de nuestras charlas aquí en este foro de Canal 44. Saludamos con muchísimo gusto a Miguel Gracián, el expresidente de la Unión de Comerciantes del Mercado de Abastos. ¿Cómo está? Gusto en saludarle. Igualmente, Josefina, un gusto estar aquí con ustedes. Oiga, hay una colecta que están realizando ustedes. Hay una colecta muy interesante, vamos bien, nos propusimos una meta de llegar a mil cobijas, Josefina. No le hemos llegado, pero ya pasamos más de la mitad, llevamos 600 cobijas recolectadas, nos propusimos mil. Ojalá la gente nos ayude a poder llegar a la meta que nos propusimos, porque son para tres colones que realmente están en un estado de extrema pobreza, y son gente que de veras necesitan un poco de calorcito. Y pues por eso decidimos de llevar una cobija a esas tres colonias. Que el Banco de Ocesano fue quien hizo el estudio previo para determinar que son las que están en estado de mayor vulnerabilidad, más vulnerables. ¿Cuándo concluye esta recolecta y dónde pueden las personas participar, apoyar? Bueno, concluye el día 16, pero quien tenga bien llevar una cobija, lo esperamos todavía hasta el lunes, martes 18, a la Unión de Comerciantes del Mercado de Abastos que se han pasado la arboleda a 12.85, esquina con el lote, el horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde, ahí serán muy bien bienvenidos las cobijas que tengan a bien llevarnos. O bien, que alguien que decida llevarlo en especie, también les podemos dar un recibo, e inclusive si alguien lo determina, hasta un recibo deducible de impuestos. ¿Cómo decidió la diócesis estas colonias? Supongo que tendrá su propio método para medir y o cuantificar que son las que tienen mayor problema económico. ¿Y por qué se decidió cobijas y no, por ejemplo, suéteres o bufandas o otro tipo de prendas abrigadoras? Mira, en esta ocasión, quien nos hizo la invitación fue el banco, ¿por qué lo determinó la cobija? No sé, o sea, a lo mejor, no, no, no sé, pero el banco fue quien hizo la determinación que fueran, lo vamos a llevar junto con despensas, junto con despensas, la despensa en esta ocasión no la hicimos nosotros, nosotros nomás nos sumamos a aportar las cobijas. ¿Por qué esas tres colonias? Bueno, ellos andan por toda la zona metropolitana, inclusive no solamente a la zona metropolitana, en varios municipios del estado, son los que tienen el contacto y los estudios realmente de cuáles son las colonias que mayor necesidad tienen. Y fueron las que determinaron, las tres en el municipio de Tonalá, que es el Cerro del Gato, Santa Paula y Santa Isabel. ¿Cuántas cobijas estiman que recolectarán y en ese sentido cuántas personas resultarán beneficiadas? La meta que nos pusimos, Belén, fue mil cobijas. Ahorita, como les hice hincapié hace rato, llevamos 600. Ojalá nos ayuden de veras a juntar mil. Estamos nosotros también con todos los empresarios del mercado a que nos ayuden a poderla complementar, que estoy seguro que sí lo vamos a lograr para llevar, pues imagínate, mil familias. O sea, una cobija que podamos dar por familia, pues es buenísimo. Ahora, presidente, ustedes son muy generosos ahí en el mercado de bastos en esta unión, porque cuando no es en diciembre es en la época de niños, siempre están ahí poniendo su granito de arena. La duda que tengo, porque no son los únicos, ¿no? Hay otras agrupaciones, otras organizaciones que están haciendo algo parecido, por ejemplo, para habitantes de la zona norte de Jalisco, una zona, por supuesto, muy fría. Hay quien los hace para albergues. ¿Por qué no hacer un esfuerzo único de todas estas ONGs, de todas estas agrupaciones? Porque desde que yo recuerdo, por ejemplo, Santa Paula está en las mismas y vuelve a aparecer según la diócesis. Así es. Mira, es una muy buena reflexión. Ojalá así lo hicieran. Como institución, es algo que de veras deben de saber. En el mercado, no solamente en diciembre, en el Día del Niño, en el Día de las Madres, en los días que no se celebra nada porque hay que seguir ayudando, pero el corazón súper generoso de los empresarios del mercado, siempre estamos dispuestos a ayudar. Ojalá que se sumaran los esfuerzos para estar apoyando a lo mejor una colonia a la vez de cada municipio y que esa ayuda fuera de tal magnitud que el siguiente año esa colonia ya no lo necesitara. Y que fuéramos subsanando toda la problemática que existe dentro del Estado. Porque a veces decimos, vamos a llevarlo fuera hasta de México. No, aquí mismo en la zona metropolitana tenemos colonias en un grado extremo de requerimientos y necesidades. Y bueno, si en esta ocasión el Banco de Justicia no tuvo a bien invitarnos, por esa razón lo aceptamos, de venir a ayudar y pues bueno, cuando menos elevar un poco de calor a gente que tanto necesita, pues no solamente cobijas, necesita todo. Todo. Miguel Graciel Ramírez, presidente de la Unión de Comerciantes del Mercado de Abastos, ¿cómo cierran este año 2016 y qué futuro vislumbran para el 2017 con un incremento, por cierto, en las gasolinas de casi el 20%? De ese es un tema no muy halagador, pero bueno, queda libre mercado. Ojalá también que el libre mercado tengan los que lo abren también dar a la baja, ¿no? No que pongan siempre un tabulador que es el tope mínimo que puedes vender y ir para arriba lo que se vendan, porque pues nos merma competitividad. Estamos cerrando, es un año difícil. O sea, el sector Abastos no ha quedado ajeno a esta situación económica. También nos ha pegado el tipo cambiario, la cuestión comercial. Se nota que la gente está en falta de liquidez, porque manejamos lo más indispensable, que es el alimento, la fruta, la verdura. Y que en este mes, que se supone que debe haber un incremento, que veas un mercado de abastos solo, pues es para preocuparse. Sí es para preocuparse. El próximo año, como lo veo, fue con oportunidades, un inicio complicado, pero también con muchas posibilidades de incrementar en el transcurso del año. Y bueno, también está en nosotros en aprovechar las oportunidades que hay, de lo que hoy se habla, de los acuerdos comerciales con otros países, que las centrales de Abastos también podamos hacer uso de estos tratados comerciales que tiene México hoy en día. Bien. Se nos agotó el tiempo, recordarle, pues se le invita a que done una cobija, un cobertor, es para la gente más necesitada de tres colonias en el municipio de Tonalano. ¿Recuerda a dónde hay que llevar esta cobija? Es a Paseo de la Arboleda, 1285, esquina con elote, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Presidenta de la Unión de Comercientes del Mercado de Abastos, muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Una brevísima pausa, regresamos en dos minutos. Enapatzingán, derecho de réplica, ¿de qué lado están los ministros? Defensoría de Audiencias, vulnerable protección, dice Adriana Solórzano. Suscríbete. Encontraste deportes. Si te apasiona el mundo deportivo, es momento de unirte a la hincha de la tribunera. Este es un programa que analiza lo relevante, pero también lo irrelevante de todos los deportes. Y aunque no siempre sus conductores estén de acuerdo, te proporcionarán información fresca de los eventos deportivos más connotados a nivel mundial. ¿Estás listo para unirte a nuestra hinchada? La tribunera, en la señal de todos. Encontraste series. Dan Aventura te invita a pasar todo un día en el Zoológico Guadalajara. Acompáñala en sus labores diarias en las que tiene que convivir con feroces animales, temidas criaturas y adorables especies del mundo animal. Te sorprenderás al conocer a las personas que se encargan de cuidar, alimentar y en ocasiones curar a estos peculiares habitantes. Desde el Zoológico, en la señal de todos. Encontraste música. Si lo tuyo son los guitarrazos, las buenas melodías y te gusta estar enterado de lo último de la escena musical, este programa es para ti. Tops, Víctor y Beto te presentan los proyectos musicales más recientes que están sonando en Reino Unido, Estados Unidos, México y Latinoamérica. Porque sabemos que te gusta estar en lo más alto de la música. Tops, en la señal de todos. ¿Qué tal amigos de Jalisco y de Los Ángeles? Pues el tiempo sigue muy estable aquí en nuestra región y prácticamente en todo el país con una masa de aire seco y frío que cubre casi todo el territorio nacional. Sobre todo en lo que es centro, norte, incluso el sureste. Solamente en la península de Yucatán hay un poco de nudosidad. Pero vamos a ver qué situación tenemos en la imagen del satélite que nos muestra cómo la nudosidad es muy poca en todo el territorio. Como les había comentado, solamente algunas nubes en la península de Yucatán. Y eso se debe a una fortísima masa de aire frío y seco que cubre toda la región. Eso trae como consecuencia también mucha radiación solar e incluso las inversiones térmicas que producen concentración de contaminantes en las grandes ciudades. Vemos una ampliación de nuestra zona, nuestro estado lo podemos ver prácticamente despejado. Y esta situación se va a mantener durante todo el día de hoy y también el resto de la semana. Hoy en la mañana muy temprano, contingencia ambiental en la zona metropolitana de Guadalajara. Hay que estar atento porque la situación está bastante crítica. Mucha concentración de contaminantes, una inversión muy fuerte. La calidad del aire mala en algunos puntos de la zona metropolitana de Guadalajara. Para hoy y mañana, 27 grados por la tarde, 10 en el amanecer del día de mañana. Estará soleado en la zona metropolitana. Hoy, 26 grados por la tarde en Lagos de Moreno, 8 en el amanecer de mañana. También muy soleado. Colotrán con 26, 7 grados fríos allá en la zona norte. Y en Ciudad Guzmán, 28 por la tarde, 9 en el amanecer de mañana. Para la zona costera, Puerto Vallarta, 30 por la tarde, 20 en el amanecer de mañana. En Los Ángeles, 65 grados, se siente frío en Los Ángeles. Estará medio nublado el día de hoy, 53 en el amanecer. Los próximos tres días, poco va a cambiar el panorama aquí en la zona metropolitana. 27 grados la temperatura por la tarde, 11, 12 grados, puede llegar incluso a 10 en algún momento. Y en Los Ángeles, tendremos incluso hasta lluvia. Estará con combinación de nubes y sol, con lluvias el viernes, 65, 63, 65 grados en horas de la tarde. 51, 54 grados en el amanecer. Ese es el tiempo. Continúe con nosotros aquí en La Señal de Todos. Los de la tarde con 51 minutos. Y como siempre, nos da muchísimo gusto recibir en este espacio al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, director de los hospitales civiles. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Bien, querida Belén, buenas tardes. Un abrazo a ti, a Josefina, a nuestra amable audiencia. Pues esta tarde me permito hacer una reflexión relacionada con el Día Internacional del Migrante, que se conmemora el 18 de diciembre, establecido así desde el año 2000 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y es que este fenómeno de la migración y particularmente relacionado con el desplazamiento de poblaciones derivado de diferentes conflictos es cada vez más frecuente. La Organización Internacional para los Migrantes hace un llamado a la comunidad internacional, no solamente para unirse y recordar, sino para ser más solidarios con refugiados y migrantes, particularmente quienes tienen esta condición derivado de los conflictos a los que he hecho referencia. Una de cada 122 personas en el mundo es refugiado, desplazado o solicitante de asilo. Tan solo por conflictos armados hay cerca de 60 millones de personas desplazadas el día de hoy, y esta es la cifra más alta jamás registrada en la historia. De hecho, la estimación es de 244 millones de personas en el mundo, y habría que señalar que particularmente en el caso de México, Centro y Sudamérica, aunque los principales motivos son de orden económico, tampoco la región ha estado exenta de flujos migratorios derivados de conflictos bélicos, represión y algunos de estos fenómenos sociales lamentables que vive hoy la humanidad. De acuerdo al mensaje de Ban Ki-moon, recientemente secretario general de la ONU, digo esto porque acaba de ocurrir ya el cambio sobre el secretario general, en el 2015 se habrá de recordar como un año de sufrimiento humano y tragedias migratorias. Decenas de millares más cada año han sido objeto de explotación y de abusos cometidos por traficantes de personas. Y con la aprobación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, los líderes mundiales se comprometieron a proteger los derechos laborales de los migrantes, combatir las redes delictivas transnacionales de trata de personas y promover la migración y la movilidad bien reguladas. Luego uno escucha esto y cree uno que esto está lejano a condiciones particulares de nuestro país. En días pasados tuvimos la oportunidad de contar con la presencia del doctor, del padre Alejandro Solalinde, en los hospitales civiles de Guadalajara con motivo del Día Internacional del Voluntariado. Y el padre Alejandro Solalinde es un ejemplo de solidaridad, es un ejemplo de lo que la humanidad debe hacer a favor de esta situación lamentable, que es la atención a migrantes. Sabemos que el caso del doctor, del maestro y padre Alejandro Solalinde es muy particular porque ha sufrido vejaciones, amenazas y en momentos atentados contra su vida por este tipo de solidaridad que frecuentemente atenta a intereses incluso del crimen organizado. Seamos más solidarios con este fenómeno y bueno, también sabemos las expresiones antimigratorias y particularmente antirraciales del presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, que sabemos todos debemos mantener mucha vigilancia con respecto al fenómeno que se vivirá en los Estados Unidos, sobre todo en apoyo y solidaridad a nuestros con nacionales en esta condición de migrantes. Este es mi comentario esta tarde. Doctor, y en medio también de estos operativos que ya preparan, entre otros, el gobierno de Jalisco ante un inminente regreso de con nacionales, es decir, esta migración que se da de ida y vuelta. Vaya que será un fenómeno que nos tendrá muy ocupados al menos el próximo año, doctor, de por sí que ya es una de las principales preocupaciones. Y yo celebro que el gobierno del estado de Jalisco, en virtud de estas expresiones de Donald Trump, haya llevado a cabo rápidamente medidas en términos de solidarizarse ante la posibilidad de un fenómeno de esa naturaleza. Es correcto. Doctor, como siempre, muchas gracias. Un gusto escucharlo. Le mandamos un abrazo muy fuerte. Gracias, Justina Belén. Gracias a nuestra audiencia. Que estén muy bien. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Es el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, director de los hospitales civiles. Con esto, estamos concluyendo esta segunda emisión de Señal Informativa, no sin antes invitarle para que sintonice la tercera emisión hoy en punto de las 8 de la noche y después se quede con nosotros en perspectivas 9 de la noche, Enrique Tusein y una servidora. Estaremos ampliando y profundizando sobre el gasolinazo ya inminente a partir del primer día de enero. 20% se espera que incremente el precio de la gasolina. Un tema nada menor, tendremos expertos charlando en esta mesa. 9 de la noche, perspectivas, Canal 44. Muchas gracias, Josefina. Muy buenas tardes. Sobre todo, muchísimas gracias a nuestra audiencia y al pendiente de instituciones oficiales y de medios de comunicación ante la contingencia ambiental. La CEMADET ya estableció la fase 1. Misión cumplida. La información la tiene. Utilícela. La noticia donde estés. A continuación, en su derecho. Encontraste música. Esta semana en Palco 44, la función estará a cargo de dos agrupaciones que por su estilo se han ganado el aprecio del público. Comenzaremos con Fazeway. Después la función continúa con John Medesky. Palco 44 presenta Fazeway y John Medesky. Encontraste deportes. Conoce qué hay detrás de nuestros talentos deportivos. Sí, con toda la intención de ganar primer lugar. Historias de dedicación absoluta. Trabajo diario para hacer que nuestro deporte nacional brille. Yo también te enseñaba que un día verme en el botón. Testimonios de esfuerzo. Muchas veces, a pesar de las adversidades, donde no importa la condición física, cuando en la mente solo hay un objetivo. Llegar a la cumbre. Talento deportivo. En la señal de todos. Encontraste música. Este es un punto de encuentro para los amantes de la buena música.